El otro allá y dio... La verdad que no sé lo que hace el negro, pero me imagino que uno puede decir voy a laburar con lo mío, además es la facilidad que tiene el negro. Es como Georgina que por ahí necesita un elenco, el negro hace sus unipersonales. Pero lo concreto es que se había hablado de reemplazos, se había comentado que el negro Álvarez se bajaba, que Miguel Ángel Rodríguez también se bajaba y lo iban a reemplazar Juan Acosta y el Chiquio de Casis. Ah, yo leí eso también. Sí. Digo, esos comentarios no son concretos, no son ciertos. No te veas, porque la verdad que no. Como no pude reírme de allá, el negro Álvarez, ¿eh? El agente de Belén Francese, estaba el negro Álvarez. Yo me encontré con Belén ayer porque la entrevisté para Secretos y Belén teóricamente... Está. No, ella está en la productora porque va a entabezar próximamente otra, no sé, otra obra, ¿no? Que va a estar otra comedia que va a estar así. Hablando todo el tiempo de Nazarena, así que supuse que está ahí. Y me lo encontré en el corredor, en el prodial de Casis. Así que, y también había... Hablando de la gira y todo. Pues hice una nota acá que lo dijimos. Bueno, por eso. Sí, pero yo no se empomo, la verdad. El tema es que... En otro caso te la remo un poco más, pero acá como no sé voy a terminar... Vos no venís a que te entrevisté acá, vos venís a informarte. ¡Claro! Es que si no estarías a mirándolos, digo, voy allá y los veo allá. Si no me distraigo cambiando los canales que a veces me dicen... Bueno, pero, digamos, el dato cierto que tenés, ¿cuándo tenés que volver a laburar? Se supondría, por lo que se está diciendo, con los Grimaldi yo debería empezar a laburar, el tipo, cuando está terminando el Mundial, nos juntaríamos, repasaríamos, si hay cambios de elenco los ensayaríamos por primera vez y estaría así empezando la gira. Calculo que será fin de julio, principio de agosto. ¿Hablaste vos con Nazarena? ¿Has hablado en estos días? No. Andamos a los mensajitos. Yo me pregunto así muy tímeramente. Yo mi imagen es como que yo digo, ¿está todo bien? Si ella me dice, sí, o este... No, pero te cuento en otro momento, yo listo. No, es mi forma de relacionarme con el asunto. ¿Cómo fue la respuesta en esta oportunidad? No, pero cortito, ¿entendés? Y la verdad es que no me da para ser más invasor que eso. Creo que ella sabe a esta altura del partido que si necesita que vayan, yo me tomo un taxi ahora, interrumpo la entrevista esta y me voy a darla porque sí. Pero así que no jodo, no sé mucho. Pregunto, ¿has tenido algún tipo de acercamiento, trato, comunicación o vínculo con René Bertram? No, desde el verano no. ¿Y no se sentaron a tomar un café o...? Nos sentamos ahí en el... Pero porque fue una cosa como si ahora no se... No, ahora ya pasó, ya pasó, ahora se pueden sentar. Pero por eso te digo, es como si ahora nosotros por alguna cosa en el corte, nos empezamos a empujar y qué sé yo. Y después, ya nos conocemos hace 30 años y qué sé yo, es... Uy, boludo, bueno, yo estaba sacado, me chocaron el auto y bueno, y a mí me pasó todo mal, listo, chau. Ya está. Ya está para vos. Para mí y para él también, yo creo, no hay una cosa pendiente de nada. Y además tampoco, por el otro lado, es que antes nos veíamos en todos los partidos de fútbol los miércoles y ahora no. No, nunca, lo vimos ocasionalmente alguna vez para un trabajo y listo. Teníamos buena onda, no somos amigos. ¿Y cuál crees que va a ser el próximo conflicto tuyo? Porque yo te preguntaba... Estaba pensando en pelarme con un periodista de traje. Los dos últimos años han estado como en quilombo, 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 quilombo. Bueno, qué va a ser, es el precio que uno paga por ser expresivo. Le dice la producción que hay el último tuit enviado por Nazarena, me decís, Anita, ¿es así? Corregidme. ¿Lo tenemos? A ver, se lo mostramos. Porque se viene a informar a ti lo acabo. Dice, deberíamos estar festejando en Villa Carlos Paz, pero no. Vos en el cielo y yo en este infierno por no tenerte. Te extraño, Fabián. Bueno, en cuanto a eso, ¿cómo sentís a esta Nazarena después de todo lo que pasó? Como la lógica indica que tiene que estar. Hecha pelota y con la necesidad de ponerse en pie. Están las dos cosas ahí. ¿No está en pie? No lo sé, yo calculo que no. No, debería ser este. Eso es como cuando Messi erra un gol, que vos decís, bueno, menos mal que lo rompo, que si no es un marciano. Esto es lo mismo, si Nazarena, por más huevo, que tenga más leones, que digan que sea más madrasa, no está hecha pelota un tiempo largo por esto, es porque es de otro planeta. Y no es de otro planeta. Es una chica de Quilmes y está hecha pelota. Sí, pero tiene tres pibes, ¿no? También. Bueno, y creo que eso es el único motivo por el cual uno trata de levantarse de la cama y seguir, pero te viene, pum, el cachetazo todo el tiempo encima. Cuando ella en un Twitter lo puso, que decía que se esconde en el baño, en la ducha para llorar, para que el niño no la vea. Claro, no te imaginas. ¿Sabés si está con contención psicológica, si tiene algún acompañamiento? Sí, creo que sí. Porque eso también es importante, más allá de la familia, que es una contención. Mirá, el segundo día estábamos Georgina y yo bombardeándola con mensajes. Te llevo a mi psiquiano, te llevo al mío, te presento a uno que... No, sí, seguramente está. No, no te puedo decir porque no invado al punto de la vida como para saber quién va y quién no va a la casa, pero...